Sindicatos del departamento de Arauca y estudiantes universitarios protestaron por las principales calles de la ciudad. Los maestros no deben dictar clases virtuales o presenciales hasta que el paro termine. Los docentes y estudiantes continuaron con la protesta en el departamento de Arauca. Los maestros realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad capital hasta llegar a la plazoleta de la alcaldía. No, nosotros estamos en cumplimiento de las órdenes y los acuerdos que tenemos con la central de robera y el comando nacional de paro. Nosotros estamos en paro, no sabemos hasta cuándo. Ya tenemos programada toda esta semana. Hoy estamos cumpliendo con esta marcha. Mañana tenemos, en el caso de los maestros, tenemos un perifoneo ambientador en todos los barrios que nos va a permitir explicar la obesidad en una labor pedagógica por qué es que estamos luchando los trabajadores en Colombia y en particular los maestros. Le vamos a desgraciar a la opinión pública en qué consiste la reforma de la salud, qué es poder, qué es la reforma tributaria. Porque nos va a tocar pagar todo lo que el gobierno nos debe dar. Por eso le estamos diciendo, esta es una lucha de todo el pueblo colombiano y de un sector de la mente. Colombia está parada. Según Francisco Rojas, presidente del Sindicato de los Educadores de la Arauca, Acedar, la reforma tributaria era uno de los puntos que exigían que se retirara. Es que la reforma tributaria es uno de los elementos, es la gota que llenó la copa. Tenemos la reforma laboral, tenemos la reforma pensional, tenemos la reforma a la salud y tenemos la reforma a todo el sistema económico y financiero que obviamente atañe al sector de los trabajadores y de los asalariados. Entonces, esto no lo vamos a permitir y es que por darle cuidado, además tenemos que entender que la masacre a los líderes sindicales y sociales no se han obtenido en el país y aún están castigando a los responsables. El líder sindical también manifestó que en estos momentos los docentes no deben dictar clases ni presenciales ni virtuales en todo el territorio colombiano. La orden de la Federación Colombiana de Educadores es el COVID y Acedar es que no debe haber clases, obviamente ni virtuales ni las presenciales, mucho menos. Por eso le estamos diciendo que se acojan a esta situación porque el maestro luchando también está educando y tenemos que decirle, este es un programa que ya tenemos trazado, un cronograma. El viernes tenemos una gran caravana aquí en Arauca con todos los portuqueros. Estamos invitando a los camioneros, los casistas, los maestros con su carro, los empleados, todo el mundo que tenga su vehículo, su moto, el viernes lo esperamos a las 8 y 9 en el colegio General Santanderas, allá en el barrio San Carlos. Los sindicalistas continuarán toda la semana en paro con algunas actividades en diferentes sitios de la capital araucana.